Bueno, pasó una gaviota Bueno, bienvenidos a un nuevo programa de Infarto Chiche Hoy nos encontramos en este templo del saber Esto de grabar alcoholizado, larga de gusto, bueno Bueno, vamos, nos encontramos aquí en este templo del saber Yo diría para, bueno, están todos algunos en su casa y nos juntamos a boludias Este, bueno, y lo que vamos a hacer es en esta pedorrada hablar de aquello que nos incomoda Así que si usted está incomodo en su casa, siéntese derecho, háganme el favor, no sea tan pelotudo Hoy hablaremos en esta pedorrada de aquellas cuestiones políticas Con personajes que no tienen pelos en la lengua No comen kiwis Que Dios me libre y me guarde de lo que se viene En lo posible que sea una completa en dos panes Porque tengo más hambre que piojo de peluca Todo como fuera de la tendencia Este, cuéntenos, este, señor, doctor, en la calle Pou ¿Cómo le va? Es un placer poder conversar con la población Este, nosotros no queremos un gobierno sin cero No, para nada Nosotros queremos un gobierno con muchos ceros Queremos facturar, viejo Nosotros necesitamos recaudar Necesitamos muchos ceros No queremos andar con chiquitas Vamos a acercar de circulación total las monedas ¿Qué son las monedas? No sé, dicen que eso es una cosa que suena en el bolsillo No sé, siempre los cuidacoches te piden una No entiendo, pero bueno Nosotros no queremos andar con chiquitas ¿Qué tendrá la noche cuando los hombres enloquecen? Sí, sí Vamos a desentrañar la duda entre Arjona y Gaby Moreno Para saber quién fue Si fue él o fuiste tú Fuiste tú Queremos saber si Prince Royce aprendió a hablar francés Y queremos saber si Defensor va a dejar de perder finales alguna vez Nosotros queremos un Uruguay bipolar Queremos un Uruguay enfurecido y tranquilo Y queremos un Uruguay a lo montaner Un Uruguay a lo montaner Después de la última campaña electoral Nos quedó un gusto a poco Apenas terminé, me fui a la campaña Después de terminar campaña Está Martín Campaña, el bolero que era defensor Y bueno, después que terminó todo Me fui al campo a desenchufarme Desenchufé el celular Desenchufé el play Desenchufé la aspiradora Que no sé bien cómo es Pero es una cosa que usa la mujer que trabaja en casa Hace ruido, es eléctrica creo Desconecté la tele Y bueno, nos enchufé el respirador de Chicho El perro de casa que estaba jodido Vinimos a innovar Nosotros queremos que los monoambientes Estén en el zoológico junto con los demás monitos Para que estos no estén solitos Queremos el recambio Queremos un gobierno democrático Con igualdad de condiciones para la demás población Y queremos brindarles esa posibilidad a todos Para que nos voten Y por eso a partir de hoy Les vamos a cambiar el nombre del partido nacional Para que también nos puedan votar los de Piñero Dale el cheque y que se largue